¡Hola a todos! Soy Demasis Vázquez y ayer no pude subir vídeo, lo siento, estuve muy liado y de hecho me sentí raro, ¿no? Un día sin vídeo es un día un poco raro, ¿no? Pero bueno, no pasa nada porque hoy lo voy a compensar. Ya lo habéis leído en el título, buenas y malas noticias. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos quieres decir? Tranquilidad, tranquilidad, porque hoy tenemos muchas cosas a comentar y cosas realmente importantes, como por ejemplo, San Antonio Spurs. San Antonio Spurs, actualmente, pues los play-offs peligran una cosa, un tema delicado, porque yo no me puedo imaginar unos play-offs sin San Antonio. San Antonio es un equipo, es un clásico, lleva no sé cuántas temporadas siempre entrando, 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 disputando los play-offs. Por lo tanto, San Antonio sin play-offs no existe, uno necesita al otro, por decírtelo de alguna manera, pues pueden peligrar actualmente, van séptimos en la Conferencia Oeste y están a medio partido de quedar fuera. ¿Qué pasa con San Antonio? ¿Por qué no vuelve Kawhi Leonard? Únicamente ha disputado nueve partidos. Pues atención, buena noticia, Kawhi Leonard podría volver este jueves contra New Orleans Pelicans. Podría volver ya este jueves. Ha hecho entrenamientos 3 contra 3 para que su cuerpo se acostumbre otra vez al contacto físico, al ritmo de la NBA. Veremos cómo regresa de esa lesión en el cuádriceps, de esa lesión tan preocupante, tan misteriosa, esa gran incógnita, pero este jueves puede volver contra Pelicans. San Antonio lo necesita, sí, no únicamente porque es tu jugador franquicia, es tu estrella, es tu jugador más importante, sino por otro dato, por otro aspecto terrible. San Antonio Spurs, atención con este dato, escúchalo bien, únicamente en la NBA hay dos equipos que anoten menos puntos que San Antonio Spurs, únicamente dos equipos que anoten menos puntos. San Antonio ocupa la posición número 28 de 30, es decir, al final de todo, de equipos que anotan menos puntos por partido. Un poco, un poco desastroso, un poco desastre. Y bueno, hablando de Pelicans, hablando de Pelicans, dos derrotas seguidas, dos derrotas seguidas, pero bueno, ya volvió Anthony Davis de esa lesión que tuvo, lesión pequeñita contra Utah Jazz. Pelicans han perdido, pero Anthony Davis, qué festival, triple doble con 10 tapones, 10 gorrazos, 25 puntos y 11 rebotes por la parte de Utah Jazz. Destacar al bueno de Ricky Rubio con 30 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias. Utah Jazz, Utah Jazz, todavía siguen fuera de playoff, pero 6 victorias seguidas y están a nada de entrar a playoff, a excepción de Rockets y Warriors, que tienen más de 50 victorias y están en la parte alta de la clasificación. Todas las otras posiciones, una simple victoria, una simple derrota, lo cambia absolutamente todo. Un auténtico caos. Bueno, va, ¿qué hemos tenido más en esta jornada? Lakers contra Cleveland, ¿qué significa eso? Isaiah Thomas jugaba contra sus excompañeros, contra su exequipo. Al final, bueno, antes de hablar del partido, ¿qué ha pasado antes? Mírate esta foto de Sam Amick. ¿A quién vemos? ¿A Magic Johnson? ¿A Magic Johnson, no? ¿Y qué está? ¿Con quién está? ¿Con quién está? A ver, a ver, a ver, que no lo veo bien. Está con Rich Paul, agente, agente de LeBron James, y Maverick Carter, el manager de negocios de LeBron James. ¿Qué estarían diciendo? ¿Qué estarían hablando? Tal vez el tiempo, tal vez que hay una panadería muy buena aquí en Los Ángeles, que hay un pan bonito, ¿no? Con un sabor especial. ¿Pero qué dicen? Estarían hablando de que LeBron James se va a Los Ángeles Lakers, a ver si lo fichan o si no lo fichan. Están haciendo algunas gestiones. No lo sé, no lo sé. Bueno, hablando del partido, los Cleveland Cavaliers han vuelto a perder. Cleveland Cavaliers, es que, es que, sí, modo playoff, modo, yo soy el primero que lo dice, modo playoff, que se ponen en serio que LeBron James en playoff, tal, tal, pero es que este año no va a ser suficiente. Cleveland Cavaliers están súper irregulares, y volvemos otra vez al gran problema. Cuando se enfrentan contra un equipo que tienen poderío interior, un jugador ahí, una bestia, es que sufren muchísimo. Julius Randle, que no es el hombre más alto del mundo, no es un, no mide 2 metros 15, ¿qué mide? 2 metros 8, como mucho. Qué festival, qué dominancia, qué facilidad. Julius Randle, 36 puntos, 14 rebotes y 7 asistencias. Y a Thomas también se ha lucido con 20 puntos y 9 asistencias. Bueno, Cleveland Cavaliers, ni primeros, ni segundos, ni terceros, ya ocupan la cuarta posición. ¿Y quién está tercero? ¿Quién es a tercero? Indiana Pacers, mis amigos de Indiana Pacers, qué alegría con Indiana Pacers, y sobre todo, alegría por Víctor Oladipo. Hoy han ganado Boston Celtics, 27 puntazos de Víctor Oladipo. Y ojo, una mala noticia, Boston Celtics, Kyrie Irving jugó prácticamente nada, ya no jugó en la segunda parte. ¿Por qué? Problemas en la rodilla, tiene dolor en la rodilla, ya lleva tiempo arrastrando esos problemas en la rodilla y necesita descansar. Dice, bueno, que eso tal vez después de la temporada se operará, tendrá que pasar por el quirófano, pero esos problemas, atención, porque le pueden perjudicar un Kyrie Irving tocado, sigue siendo bueno, pero en los playoff el ritmo es elevado, todo se intensifica. Si Kyrie Irving se lesiona, esperemos que no, vamos a tocar madera, Celtics, Celtics pueden sufrir demasiado. ¿No notáis que los Celtics se han apagado un poquito? No lo sé, no lo sé, tal, bueno, que van segundos, eh, pero no lo sé, Raptor, Raptor, se están eclipsando un poco toda la conferencia este. Y bueno, va, una buena noticia, bueno, así, es una buena noticia, una buenísima noticia, aunque las estadísticas sean las que sean. Debutó Derrick Rose, debutó Derrick Rose, qué alegría, estaba viendo el partido en el NBA Café Barcelona, y cuando entró Derrick Rose en el pabellón, toda la gente aplaudiendo, ahí, a mí se me puso la piel de gallina. Bueno, sí, únicamente dos puntitos, siete minutos, uno de cien contra ese campo, dos asistencias, bueno, un debut desapercibido, nada de nada, pero bueno, poco a poco, poco a poco, ya he puesto la primera piedra y ahora seguir trabajando, seguir esforzándose. Envió un mensaje importante a sus haters, eh, ahí yo no necesito tu validez para, bueno, no me tienes que decir nada, ¿no? Que te calles un poquito. Creo que veremos a un Derrick Rose motivado, un Derrick Rose ya cansado de los haters, la gente que duda de él iba a cerrar muchas bocas. Yo veo a un Rose motivado, un Rose con ganas un poco bad boy, no un poco diciendo, vete ahí, vete a molestar a otro. Bueno, la buena noticia, aparte de esta, Timberwolf sin Jimmy Butler ganaron a Golden State Warriors y también tenían bajas importantes como la de Stephen Curry, pero Timberwolf en casa, son fuertes, Timberwolf en casa, son potentes. Y bueno, Carl Anthony Towns, 31 puntos y 16 rebotes. Bueno, vamos con la lista del MVP, vamos con la lista del MVP. Hace tiempo que no la traigo nuestro amigo Seiku Smith, Seiku, Seiku, Seiku Smith, del 9 de marzo. Hoy estamos a día 12, no ha pasado nada, ya tenemos la lista actualizada para el MVP. A ver con qué nos sorprende, a ver con qué nos sorprende. James Harden, número 1, pues totalmente comprensible. Este MVP guías de James Harden, a no ser que pase algo, no sé, algo fuera de lo común, ¿no? Algo anormal, algo que no sea normal. Segunda posición, LeBron James. Esto a mí me sorprende, LeBron James. ¿Dónde está Demar de Rosen? ¿Dónde está Demar de Rosen? Por favor, ¿dónde has puesto Demar de Rosen? ¿Por qué pones a LeBron segundo? Sí, buenos números y todo lo que tú quieras. Mira que yo soy, yo soy el fan número 1 de LeBron, soy, es mi ídolo, es mi... Pero por favor, pon a Demar de Rosen, Seiku, Seiku, Seiku Smith, pon a Demar de Rosen. Me estoy alterando, me estoy alterando, tranquilidad. Bueno, 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 espero que en la tercera posición esté Demar de Rosen. A ver, Kevin Durán en la tercera posición, pero amigo mío, amigo mío, amigo mío, amigo mío, ¿dónde pones a Demar de Rosen? ¿Qué tiene que hacer más Demar de Rosen? Por favor, primeros en la conferencia este, primer equipo que logró la posición de playoff. Lo está petando, están dominando, terminó con la racha de Houston Rockets de 17 victorias seguidas. Pero por favor, Demar de Rosen, Demar de Rosen, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Es que no entiendo nada, no entiendo nada. Vamos con la cuarta posición y aquí tenemos a Demar de Rosen, ya era hora, cuarta posición. Bueno, yo espero, yo espero que en la próxima edición nuestro amigo Seiku Smith lo ponga al menos segundo, ponga al menos segundo, por favor. Y bueno, ¿y dónde está Damian Lillard? ¿Dónde está Damian Lillard? Mucho Demar de Rosen, pero ¿dónde tenemos a Damian Lillard? Que van terceros en el oeste. Uy, espera, necesito respirar. Bueno, pues a Damian Lillard no lo tenemos en el top 5, bueno, porque tenemos a Anthony Davis y también se puede perdonar. A ver, de Rosen, Davis y Lillard tendrían que estar más arriba, tendrían que estar más arriba. Anthony Davis también aquí en el top 5, el 5 ahí al límite, también me parece un poco rarillo, ¿no? Un poco ahí al límite, al límite. Mi top 5 sería Harden y luego de Rosen, Davis y Lillard. Y luego me da igual a quien pongas, pero por favor. Y bueno, ¿dónde tenemos al amigo Lillard? Lo tenemos en la sexta posición. En la séptima, Stephen Curry, Kyle Irving, Russell Westbrook y Giannis Antetokounmpo. Yo confío, yo confío, amigo Smith, que en la próxima edición, en el top 5, si siguen así como están los jugadores. De Rosen, más, 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 más arriba, por favor. Bueno, sí, el MVP ya está más o menos decidido, pero ¿cómo va la carrera para el rookie del año? Pues tenemos la actualización. Iremos de la quinta hasta la primera, es decir, de lo más bajo hasta el más, el que está en la medalla de oro. Quinta posición, Lonzo Ball en este mes de marzo. 12,7 asistencias y 5,3 rebotes. Nada mal, poco a poco ya se va adaptando al nivel de la NBA. Poco a poco se va soltando más, nos va dando más alegría, más show, más showtime. Bien, por Lonzo Ball. Cuarta posición, Dennis Smith Jr., base de los Dallas Mavericks. En este último, bueno, en este mes de marzo, 17,5 puntos y 6,5 asistencias. Y hablando de Dallas Mavericks, hoy jugaban contra Houston Rockets. Unos Rockets sin James Harden, una lesión, no un problema en la rodilla, pero igualmente han ganado. Chris Paul y Eric Gordon se han combinado con 50 puntazos y han acabado ganando. Tercera posición, ¿quién estará? ¿Quién estará? Lauri Markkinen de los Chicago Bulls. En este mes, 15,2 puntos y 7,6 rebotes. Y hablando de Chicago Bulls, hoy han ganado a los Atlanta Hawks. Bueno, dos equipos que ya no tienen nada que ganar. Bueno, algo sí, ¿no? Una buena posición en el draft, ¿no? Un poco de tanking, tanqueo sano, ¿no? Tanqueo bonito. Segunda posición, Donovan Mitchell. Todo sigue igual. Donovan Mitchell en este mes, 21,8 puntos, 4,5 asistencias y 4,2 rebotes. Acabarán entrando en los playoff Utah Jazz. A mí me encantaría, a mí me encantaría. Lo siento por Clippers, pero yo quitaría Clippers y metes ahí a Utah Jazz, ¿o yo qué sé? Denver tiene que entrar, ¿eh? A mí Denver no me lo toques. Denver tiene que entrar. Y finalmente, primera posición para el gran Ben Simmons, que parece ser que se lo acabará llevando. A mí me encanta Ben Simmons, pero es que Donovan Mitchell también. Pero Ben Simmons, amigos míos, tiene algo especial y puede ser la gran nueva futura super mega estrella de la NBA. Puede hacer historia, y lo digo totalmente en serio. Hablando de Sixers, hoy han ganado a Brooklyn Nets. Ben Simmons en este último mes. Ha bajado en puntos, 13,7 puntos por partido, pero ha subido en asistencias en comparación al mes de febrero con 9,5 asistencias y están con los mismos rebotes por partido, 7,3. En este mes de marzo, Sixers, 4 victorias y 2 derrotas. Van sextos, van sextos en la conferencia este. ¿Entran a playoff? Sí. Es que como no entren a playoff, es que es para matarlos un poquito, es para decirles, madre mía, espabilat. Pero acabarán entrando, acabarán entrando. Y repito, Sixers es un equipo que te puede complicar mucho las cosas. Sí, mucha juventud, poca experiencia, pero tienen ganas, tienen ambición, tienen ganas de comerse el mundo, tienen ganas, ya se están despertando poco a poco. No nos confiemos tanto contra los Sixers. No es un rival fácil. No es un rival fácil. Y bueno, finalmente, ¿qué pasa con John Wall? No, uno de los mejores bases del mundo. Para vosotros es top 5 de la... Bueno, es que ha jugado muy poco, pero... Bueno, ¿cuándo volverá John Wall? ¿Cuándo volverá? Pues todavía, todavía no. Los Washington Wizards no saben cuándo volverá. No tienen una fecha de regreso y eso les está preocupando. Hay un poco de preocupación. Información de ESPN. ¿Cuándo podría volver? ¿Cuál es la fecha máxima? Como mucho de aquí dos semanas. Como mucho de aquí dos semanas. Actualmente, Washington Wizards, a pesar de este gran problemón que perdieron a su Ecuador estrella, siguen quintos. Quintos y están a medio partido de alcanzar a Cleveland Cavaliers. Entonces, es que Cleveland Cavaliers... ¡Qué desastre! Bueno, cracks, esto ha sido todo. Dale un like al vídeo, que ahí debe ir sacando más. Un abrazo para todos y un saludo para Daniel Abrego, que es su cumpleaños. Felicidades para Maxi Mahone30, para NBA Zone, para Xavi Martínez, Jaume Fabregas, Javier Saura de Cartagena. Un saludo para Cartagena y Almez Arauz. Ahora sí que sí. Un abrazo y nos vemos muy pronto.